Asier, amigo, la que hemos liado para montar todo esto. ¿Qué tal? Muy bien, aquí. No sé si te das bienvenida. No sé. ¿Quién te ha dado bienvenida a quién? Los dos, los dos. No sé bien si... Porque es mi podcast, quiero decir contigo, pero estoy donde hemos montado tu podcast. Totalmente. Y además, perdón, es un estreno totalmente. Total, 100%. Realmente es la primera grabación aquí en este sitio. Para mí es un honor que sea, para mi canal, para conocer el lado más humano de Asier, que es lo que vamos a hacer hoy. Y es un honor estar contigo este fin de semana. Me ha encantado conocerte y ayudarte con todo esto que hemos montado aquí. Que ha sido duro, duro. Tengo que decir que para un humano él, que me ha echado una mano imprescindible, ha venido desde Extremadura a Madrid para poder ayudarme con el montaje de todo esto. Me ha ayudado con la elección del material. Y si no fuera por ti, ya sabes que... Algún otro hubieras encontrado que te ayudara, seguro. Bueno, pero no. Muchas gracias. A ti. Pues bueno, por si mi gente no sabe quién eres, preséntate ante ellos. Yo soy Asier, conocido en redes sociales como Pico de Oro y conocido también como Padre Zorro. Tengo como varios alter ego. El más entrañable podría decir que es la versión Padre Zorro, porque Pico de Oro tuvo unos inicios un poquito más turbulentos. Un poquito de chinguellas. Y Padre Zorro ya llegó en una época en la que estaba como más calmado. Y Padre Zorro es como más querible, ¿no? Como que llega a todos los públicos. Me dedico básicamente a la comunidad fitness. Considero que hago entretenimiento con un pasado más oscuro en el que era más polémico. Pero a día de hoy creo que ya soy una persona bastante transparente o quizás bastante abierta. Sin ningún tipo de tapujo a la hora de hablar cualquier tipo de tema. Pero no me considero ya un canal de polémica. Me considero un canal de entretenimiento. Y luego también estoy diversificando el tema de las entrevistas, los podcasts, que al final es un poquito otro tipo de contenido. Que la verdad es que me gusta mucho. De hecho, la creación de esta oficina para poder montar esto a tope. No habríamos pasado por el día que hemos pasado si no tuvieses pasión y ganas de llevar adelante un podcast. Porque ha sido un día intensivo y al final... Lo que veníamos hablando fuera de cámaras de que menos mal de que lo hemos hecho conjunto porque uno solo esto es como abrumador. Es un error. Al final la gente igual se queda con el hecho del montaje de esto, pero es que ha habido una mudanza. En plan de que vengo de Logroño a Madrid que ya fue con esta mudanza. O sea, han sido muchas cosas. Desde luego, tío. Entonces, pues bueno, creo que es importante a veces sentir que avanzas en la vida, tío. Porque llegas a un... O sea, yo por ejemplo estaba estos meses atrás como en un momento de mi vida en el que tenía mucha calidad de vida, pero no tenía estímulos, no tenía emociones. Todavía quedas trancado como en un estado aburrido de bienestar continuo. Claro, pero de un muy bien bienestar. En plan, no trabajaba mucho, tenía unos ingresos, vale, bastante bien y poco estrés. Pero era como poco emocionante. Esa es la prueba, tío, de que la gente... Por ejemplo, los típicos ejemplos de las superestrellas del rock, que los que no somos superestrellas decimos lo tienen todo y arruinan sus vidas a lo mejor echándose a las drogas o cosas así. Tú evidentemente no has caído en ese mundo tan destructivo. Pero es que yo no estoy a la idea de la escuela. Ni de lejos. Pero a lo que quiero llegar es que eres la prueba y lo estás viviendo de que una estabilidad tan firme y tan cómoda te puede crear otro tipo de necesidades cuando tus necesidades tan básicas están ya cubiertas. Totalmente. Que te han llevado a cambiar radicalmente tu vida. De vivir en un pueblo de Logroño a venirte a la puta jungla, tío. A la gine de Madrid, que es una ciudad como que está acelerada, ¿no? Yo creo que el humano es un conformista por naturaleza. Entonces, yo siempre como anhelaba ese momento de ser dueño de mi tiempo, tal, y luego era dueño de mi tiempo y me estresaba porque tenía... Porque a veces, tío, la propia libertad da miedo. Exacto. Porque es muy duro mentalmente no tener una directriz de... Vale, ve por ahí. Vale, tengo que ir por ahí. Es muy duro decir tú... Tengo que trazar yo mi propio camino. Y supone un estrés. Yo que soy autónomo, que dependo de mí para tal... Muchas veces es como mierda, tío. Si no tengo nada la semana que viene, ¿qué voy a hacer? Cuando pasas de trabajar por cuenta ajena, que fue mi caso, a ser autónomo, yo por lo menos, igual otras personas lo llevan mejor, pero yo por lo menos la libertad... Es abrumadora a veces. Exacto. Creo que sería la palabra. Porque a cuenta ajena es... Pues a lo mejor tú no estás muy contento con tu trabajo, pero sabes al final lo que dices tú. Te dirigen, tú cumples y luego... Yo salía del trabajo y yo ya no era. Pero yo, en cambio, soy autónomo todo el día. En plan, siempre tienes como alguna preocupación, ¿sabes? Pero antes era como... Yo era antes, militar, ¿vale? Ahora estoy de excedencia. Era salir, quitarme el uniforme... Me daba igual, ¿eh? Hubiese discutido con el sargento, hubiese tenido el problema que hubiese tenido... Me daba igual, ¿eh? Salía y desconectaba, tío. El problema que le veo a los autónomos y sobre todo a gente como tú de youtubers que son conocidos es que nos convertimos en marcas andantes. Tú, cuando eres un trabajador asalariado, sales de tu trabajo y ya... Hasta mañana no es mi puto problema lo que pasa ahí. Cuando eres autónomo, o youtuber también, que somos autónomos, y eres tú, tu marca, tu imagen de marca, depende de ti todo lo que hagas, al final lo que has dicho es algo así como cuando tienes a un animal en cautividad y lo sueltas, que es como, mierda, pero si yo estaba mejor ahí en la cárcel esa que me daban de comer y no tengo que buscar, ¿sabes? O sea, cuando tienes que ser como 100% resolutivo de todo lo que te venga. Exacto. Todo depende de ti. Y esto que nos demuestra que el ser humano es inconformista, en plan de que... Porque yo cuando estaba trabajando para la cuenta ajena también me quejaba. Claro. Yo si fuera mi propio jefe, haría. Ya me quejo también porque tengo esa preocupación, esa, como decirlo, esa volatilidad quizás en las métricas o en los ingresos. Exacto. Luego, pues al final también muchas cosas que cambian para autónomos, que si suben cuotas, que si... O sea, todos esos problemas... Es que es la hostia, tío. Pero aún así creo que no me cambiaría, obviamente. Ni hablar. Aparte que tengo la opción, y estoy de descendencia y por qué volver atrás. Pero no. Sí que es verdad que hay momentos en los que, por ejemplo, tío, a modo súper personal, a mí me salieron canas en la barba de esa fase de estrés. Yo fíjate que llevo haciendo vídeos, en agosto hago tres años, veo mis primeros vídeos en 2020, que ya era autónomo, ¿eh? Y me veo hoy, y me veo mucho más viejo, tío. Lo estaba comentando con Lidia, con mis chicas, y es como, mira qué cachorrillo eras. Y yo, mierda, que tenía 31 años. Tiene de esas imágenes. El símil de los perros, de que un año humano son siete... ¿Cómo? Un año humano son siete de perro. Sí. Pues yo creo que en los autónomos igual. Un año autónomo son siete años de envejecimiento prematuro, ¿no? Totalmente, tío. Total, tío. Pues te iba a preguntar cómo has llegado así ahora hasta la situación en la que estás, pero más o menos nos has contado un poco por encima. De todos modos, cuéntame si quieres cómo, desde que a ti te da por iniciar una aventura en YouTube, de repente todo va terciándose, de manera que ahora tienes un local que acabas de comprar, con todo el equipo que lo has comprado expresamente para esto, y has llegado hasta aquí, tío. Ni siquiera te lo hubieras imaginado cuando empezaste. La verdad es que no, ¿eh? Es flipante. La verdad es que es como un progreso tan, tan gradual, tío, que no te das cuenta. Pero es cierto, ¿eh? A ver, tampoco te voy a mentir. Yo en los comienzos sí que pensaba que había... Sobre todo porque como ya había otras personas que lo habían conseguido, joder, yo soy de pensar y por qué no. Claro. No soy de pensar... Entonces sí que es cierto que yo pensaba que, joder, que trabajando se podía llegar lejos. Lo que pasa es que visualizar esto como tal, no. Hay que tener demasiada confianza en uno mismo para visualizar esto desde el principio. Claro, claro. Yo personalmente no me veo teniendo esto que tienes tú, ¿sabes? Pero si sigo, quizá algún día... Al final es tener un poco de capital. O sea, tampoco es una inversión estratosférica, pero es un poco de capital. O sea, yo creo que teniendo dinero y teniendo... O tiras de profesionales, tiras de ayuda de profesionales, al final es querer. Y teniendo responsabilidad, porque es lo que hablábamos en el apartamento esta mañana, de que a ti te ha entrado dinero por lo que estás haciendo. Tú te lo podías haber gastado en irte a tomar por culo de viaje. Pero tú has decidido... No me he dado un viaje. Claro, tú has decidido... No me he dado un viaje, tío. Cuando gente dice, ah, es que mira todo lo que tienes... Claro, con el dinero que ganan en YouTube es como... No, perdona, yo hace tres años a lo mejor tenía que no irme de fiesta como te vas tú, no comprar tabaco como comprabas tú, no tener capricho. Para poderlo dedicar a mis cámaras, a mi canal. A ver, también hay que señalar que se me ha juntado una etapa en mi vida bastante fructífera, podemos decir, para eso. Porque yo iba solo. Claro. Quiero decir, no tengo cargas familiares. Que al final yo tengo 37 años, tú ves a todos mis amigos, los que van a la escuela conmigo tienen dos hijos ya. Tengo yo 34 y mis amigos están manteniendo. Claro, entonces, aunque tengan buenos ingresos, no les queda mucho al final de mes. Con hijos se te va el dinero por todos lados. Claro. Entonces, yo en ese sentido es que voy tan solo que no tengo ni mascotas. Entonces, es un escenario propicio para ahorrar. Exacto. Así que verá que luego encima me fue mejor y que lo que dices tú no me da por comprarme un coche. No me da... Mira, lo que hice fue quitarme pufos, en plan, quitarme hipoteca. Sí, exacto, deuda. Una vez me quité la hipoteca, hice un colchón económico que yo le llamaba como mi red de seguridad. En plan de, por si acaso las cosas van mal, tengo dinero para poder estar sin trabajar unos años. Que bueno, aunque tendría paro, pero ya me entiendes, ¿no? Y sé lo que pasa, que al final llegó el momento en el que estaba viviendo tan bien, de que tenía mucha comodidad, de que dije, pues voy a utilizar parte de ese dinero que es como mi red para comprar una oficina y montar esto y que a su vez me dé más ingresos. Y ese es el salto al vacío que hemos hecho, que es por el que estamos aquí reunidos. Y esa es la idea. Es una manera responsable de utilizar los frutos que te ha dado tu trabajo. Claro, porque yo, ¿sabes lo que me pasaba? Que era en plan, me gusta mi trabajo, sí, pero me agobiaba. Me agobiaba el hecho de todo el rato constantemente crear contenido, de que antes sin ideas. Me sentía una manera de producción que me agobiaba porque tú ya sabes cómo es, prepara la idea. Bueno, ten la idea, desarrolla esa idea, graba y edita. Y la dificultad que hablábamos antes comiendo, que es que todas tus ideas valen, como dices tú, monorraíl, que todas sean de fitness, que todas sean a lo mejor de culturismo, que es el mejor tema que te hagas. Y que tú sientes que es repetitivo y quizás yo tengo 700 vídeos subidos. Es que llega un momento en el que dices tú, me gusta, pero coño, que es que ya está, no es emocionante. Me pongo en mi casa con la cámara delante, no es emocionante. Es tu nueva rutina, tío. Totalmente. Entonces, como lo que me agobiaba era eso, pues digo, pues voy a intentar solventar eso para seguir trabajando lo que me gusta, pero de una manera más, pues no sé, más eficiente. Y ha sido montar la oficina. Y además aquí tiene, lo bueno que tiene ahora, yo creo que por eso están yendo también los podcasts para los creadores, es que no tienes que estar tanto pensando, tú vas a hacer entrevistas a gente fitness, tiene más o menos lo que interesa saber de todo el mundo y depende mucho de la vida de las otras personas. Entonces tú como creador ahí tienes una baza muy cómoda para sacar contenido bueno además. Claro, a lo mejor tienes que preparar un poco la antevista, inhalar un poquito en la vida de las personas. La actualidad también. Es una charla. Claro. Realmente yo no sé si tú tengas preparado hablar de esto y mirar de lo que estamos hablando. Está quedando bastante interesante. No, no te preocupes. Sí, hay gente aquí que viene la policía a deshacer. Sí, sí. Vamos ahí a una preguntita que tiene que ver con tu nicho, que es el fitness. Entiendo que te cuidas, porque al estar en la comunidad fitness, aunque sea como digamos el observador que va analizando cómo lo hace la gente, qué sacar de cada uno, tú lo llevas en práctica en tu cuerpo. ¿Te cuidas por ti? ¿Te cuidas por aprobación de los demás? ¿Te cuidas por todo? Me cuido por mí. Principalmente por ti. Otra cosa es que pueda llegar a discernir o a darme cuenta de que obviamente en un nicho superficial, podemos decir, es importante tener una imagen más o menos adecuada. Exacto. Pero yo es que el deporte ha ido conmigo de la mano desde niño. O sea, a mí, vamos, me ha encantado. En el patio del colegio yo he jugado, he practicado boxeo, he practicado piragüismo, he practicado patinaje, fútbol un montón de años. O sea, realmente he hecho muchos deportes. Esquiar también, muchos, muchos, muchos deportes. Entonces es algo que está arraigado en mí. ¿Por qué crees que siempre te ha atraído tanto el deporte? Porque al final es un poco como jugar, quizás. O sea, yo creo que yo empecé con el deporte como todo niño jugando. Claro. En plan, tienes mucha energía, pero claro, yo vivía en un pueblo y yo recuerdo que uno de mis pasatiempos básicamente era como si era un salvaje. Yo subía a los árboles, me metía en los ríos, entonces... Esa era vida, tío. Sí, tío, y era muy feliz. Realmente fue una infancia muy feliz en ese sentido porque era una conexión brutal con la naturaleza. Yo recuerdo pues la bicicleta, los patines, o sea, recuerdo que siempre estaba haciendo esas cosas. De hecho, recuerdo que tenía videoconsolas y no jugaba tanto, ¿eh? Yo en mi caso, tío, tenía una vida de niño normal, pero cuando... Creo que fue por la comunión de mi hermano. Nos regalaron una Sega Mega Drive y ahí empezamos a ser súper sedentarios, tío, y pasamos toda la infancia en casa engordando con unos hábitos súper malos. Y no fue hasta la adolescencia que empezamos a patinar, que empezamos a espabilar otra vez. Pero tú vivías en ciudad. Sí, en Badajoz. Claro, pero es que en un pueblo yo creo que es un poco diferente. Claro. Es que en un pueblo yo creo que los niños tienen un poquito más de libertad. Yo recuerdo que a mí mi madre me abría la puerta y yo no volvía hasta las... Yo volvía a las comidas. En la ciudad es como... Y era pequeño, ahora lo pienso y digo, realmente me podían haber secuestrado fácilmente. Exactamente, es que la ciudad es la típica. Yo era un saco. Me cogen medio de una furgoneta, pero realmente, tío, yo no sé, te estoy hablando de 1991-92, no sé, chico, no. A lo mejor no había tanta masificación de información, pero no se escuchaban tantas tragedias en el sentido de que yo me soltan por el pueblo. Claro, y también es eso, que es que al final tu padre y tu madre conocerían a todo el pueblo. Sí. Badajoz conocía a tu vecino y mira que Badajoz es un pueblo grande. A mí me daban las directrices correspondientes, no te vayas con nadie, aunque te digan que tus padres están en un hospital y te tienes que montar en el coche porque te van a llevar, no te lo creas, que ya vendrá alguien conocido a decírtelo. Cosas así me decían, pero no ocurría nada, tío. Y no crees, tío, que mucha gente de la que dice, yo entreno por mí, me cuido por mí, están mintiendo, porque yo creo que en el fondo seguimos siendo animales y parte de nuestro instinto es, como se diría, acicalarnos entre muchas comillas, quiero decir, tratar nuestra imagen para que la posible pareja con la que reproducirnos como animales que somos en el fondo, nos perciban como un buen ejemplar con el que hacerlo. Entonces, yo es que esto de hago las cosas por mí, las acepto, pero creo que una parte, sea consciente o inconsciente, es por atraer a los demás. Entonces, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que en el momento que vives en sociedad, siempre algo importa. Incluso la persona que niega absolutamente, rotundamente, que no importa, que no, no creo que sea cierto. Yo muchas veces el ejemplo que pongo es el ejemplo de la fiesta, ¿no? La gente que dice, yo no salgo a ligar, yo salgo a pasármelo bien. Estoy casi seguro de que si fijan a esa persona, no va a haber nadie del sexo opuesto, en el caso que sea heterosexual, por favor, no me saquéis de contesto, ya me entiendes. Entonces, no va a haber nadie del sexo opuesto o del sexo que te guste, mejor dicho. De esas personas, la mayoría no salen. Es que el ligar es muy divertido y eso se propone dopamina, ¿sabes? La mayoría no sale. Claro. Entonces, siempre hay un componente, por lo menos de fiesta, de gustar, atracción, de conocer a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que cuando somos seres sociales, sociables por naturaleza y vivimos en sociedad, yo creo que es inherente. Es que yo creo que mucha de la gente que dice, yo lo hago por mí, en el fondo cree que lo hace solo por él. Pero quizá porque ignoran su parte primitiva animal, que no lo hace solo por él. Lo hace porque su instinto le pide ser atractivo para reproducirse y bla, bla, bla. Y que muchas veces yo creo que también nos engañamos a nosotros mismos. Y lo que dices tú, hay como algo arraigado en nosotros, en el subconsciente o lo que sea, que no lo podemos controlar de manera... Claro. Entonces, es como... Nos creemos que tenemos mucho control en nosotros mismos y no tenemos tanto, tanto, tío. No. O sea, podemos tener control en las acciones, pero no tanto control quizás en las emociones. Exacto. O sí. Yo que pienso que las emociones las puedes gestionar de cara al exterior. Quiero decir, tú me dices a mí, me la nudo y a mí me molesta, pero yo puedo gestionar si... Dejarlo estar, me ha dicho lo que me diga, lo que quiera, da igual, pero yo no puedo controlar que me moleste o no. Claro. A mí me pasa eso con somatizar en el estómago. Por más que quiero, cuando una noticia mala me afecta, siempre me somatizo en el estómago. Y no puedo evitarlo. Es algo... Es que es así. Y el golpe lo recibo ahí, tío. Supongo que chute de cortisol, te pones tenso... Algo químico, tío, en el estómago. Claro. Le pasaba a mucha gente, imagino, sin te dar... Mira, Greenfeeds, tío. Él comentaba en sus vídeos que tuvo unas cosillas con el hijo que tuvo unas dificultades para hablar y cosas así. Él lo pasó muy mal y se puso malo del estómago, tío. Es que somatizamos mucho en el estómago. Dicen que es como el segundo cerebro. Sí, que por el tema del nervio vago este, que vas arriba. Y que muchos problemas que, por ejemplo, tenemos musculares en la espalda, todo tiene un origen visceral. Claro. Sí, sí. El otro día estaba esperando en la sala de espera del fisioterapeuta y tenía un libro y explicaba eso. Que muchas veces los problemas venían de origen de visceral, tío. Va todo muy comunicado. Has dicho fisioterapeuta, me han entrado a los fríos, tío, porque la última vez que fui me pegaron un palizón que no veas. Sí, a mí es un dolor que me gusta, te voy a decir. A mí me destrozan. Yo siempre le digo, a veces me dicen, como vamos al tumbral del dolor, ¿no? Y yo le digo, no, no, si me vas a curar, haz lo que tengas que hacer. O sea, yo de verdad, me clavan agujas, tal, pero si de verdad va a ser efectivo, hazme lo que me tengas que hacer. Claro. De verdad, ¿eh? Claro. Yo es que la última vez que estuve, yo tenía vértigos, ¿vale? Me daba vueltas en la habitación y tal. Y la segunda sesión que tuve fue una hora y cuarto o así. Te lo juro que no exagero. Lo pasé peor que tatuándome, tío. De todo el daño que me hizo el fisio, pero claro, salí nuevo de allí. Los vértigos se me quitaron y al pelo, pero hostia, se pasa mal. Claro, claro. Vale, tú eres fitness, ¿vale? Fitness man. Hay fitness man, pero hay mucha gente que no es fitness man. Dime. ¿Qué le dirías a esa gente? Le diría que lo prueben. Le diría que no solo le va a dar beneficios en cuanto a salud o a estética, sino que les va a dar cierta disciplina que se puede extrapolar a más ámbitos de la vida. Exactamente, porque al final tú cuidarte, ya sea en hábitos, tener tu casa en orden o hacer ejercicio, te estás mandando a ti mismo un mensaje de tengo el control, estoy haciendo las cosas bien y eso es tranquilidad y paz mental. Porque muchas veces cuando tú empiezas en el fitness, como va un poco de la mano el control de las comidas, incluso el descanso, que parece una tontería, pero descansar las horas que tienes que descansar, al final te das cuenta de que te encuentras mucho mejor cuando haces las cosas un poquito como no ir contra natura. En plan, te metes a las diez y media a la cama y créeme que eso te renta mucho más que durmiendo lo mismo pero yéndote más tarde. De verdad te lo digo, no sé qué tiene, pero es algo que lo tiene que probar todo el mundo. O sea, lo de dormir ocho horas, sí, sí, pero duérmelas, métete a la cama a las diez y media, que esto es muy duro, que normalmente es cuando te ponen mejores cosas en la televisión. Exactamente. Pero tú prueba a meterte a las diez y media a la cama y me dices cómo te encuentras. Y que además el entrenar hace que llegues más cansado, duerme más profundo, te restauras mucho más el cuerpo. Mira, si tú puedes meterte pronto a la cama, tener siempre exposición solar y entrenar relativamente pronto, no entrenar tarde porque entrenamiento es estimulante para el sistema nervioso. Si tú entrenas muy tarde, pues luego te va a costar dormir. Si tú haces eso, tío, rescanso, exposición solar y entrenamiento a una hora temprana, te vas a encontrar, tío, muy bien. Totalmente, el cuerpo lo nota. Al final estamos hechos para movernos y la vida que llevamos hoy en día es súper sedentaria. Y la gestión del estrés. La gestión del estrés que es el enemigo silencioso que le llaman, que es algo que afecta a todos los niveles y es algo que a día de hoy, yo creo que a día de hoy, tío, no sé si lo has notado tú, hay más ansiedad que nunca, tío. Ya te he dicho lo que estábamos hablando antes. Yo he tenido problemas de ansiedad a las gordillos. Y yo creo que no sé si es la exposición de las redes sociales, que estamos como más expuestos que nunca, porque realmente yo lo pienso y digo, joder, la calidad de vida ha aumentado, pero la ansiedad ha aumentado, tío. Ha aumentado en algunas cosas, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, veo peor calidad de vida y te lo noto en mi cuerpo, estar tanto tiempo recibiendo información y sentado, tío. Yo echo de menos aburrirme. Bueno, pero... Tener la cabeza, el agua en calma. Los niños tienen que aprender a aburrirse. Y a día de hoy, con tantos dispositivos estimulantes, es algo que les va a crear un problema. Van a ser personas como muy ansiosas, que no sean capaces de esperar. Pero mira, quiero matizar lo de la calidad de vida ha aumentado, sí y no. Porque depende de lo que consideremos calidad de vida. Eso es. Porque tus padres o mis padres en unos años pagaron en la hipoteca. A día de hoy la gente no se puede meter ni en hipotecas. Y mis padres o tus padres ya en unos años tenían la casa pagada. Yo tengo 34 años y vivo en el piso de mi padre porque está vacío. Claro, entonces a día de hoy yo creo que la calidad de vida ha mejorado, en que a lo mejor ya no hay tantos trabajos físicos, o que no están, o mejor lo que sea, la sanidad, la medicina ha mejorado, la alimentación ha mejorado. También la educación de la gente, ya no somos tan, para algunas cosas tan... Claro, eso sí que ha mejorado. Pero por ejemplo, el hecho de que es algo imprescindible, que es tener tu techo y quitártelo, que eso es como una red de seguridad que te he señalado antes, es como que te quitas un peso. Como dices, mira, ya muy mal me tiene que ir para no subsistir. Podríamos decir, en el sentido de que eso necesitas como para comer, ya tienes la casa pagada, tienes necesitas para comer. Ha empeorado el futuro, tío. Tenemos todo el presente, no nos falta, no nos tenemos hambre, no tenemos frío, pero no tenemos tanto futuro, ¿sabes? Es lo que te he dicho, yo tengo 34 años, yo hace 20 tendría tres hijos, un coche, una casa y un perro, ¿sabes? Y ahora tengo dos cámaras caras y poco más. Con estas cámaras hace años te he comprado una casa, ¿eh? A cambio, creo que es la incertidumbre lo que señalas, la incertidumbre es también algo que le genera mucho malestar al muano, sin duda. No nos gusta nada el no saber qué va a pasar. De hecho, mira, te voy a poner otra experiencia vivida en mí, lo de la incertidumbre, ¿sabes cuándo prolifera? Cuando estás en una fase de estancamiento, tío. Cuando tú estás activo, en plan como lo que me ha pasado este fin de semana que tú has estado presente, de que no hemos parado de hacer cosas, ¿cuándo me ha dado tiempo a pensar en nada? Pero yo cuando estaba en casa y estaba con esa calidad de vida, tenía tanto tiempo libre que todo el rato me venían pensamientos negativos de ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿sabes? O ¿a dónde estoy yendo? ¿qué dirección llevo? ¿soy feliz? Es como, ahora cuando me he puesto con todo esto, era como, joder, realmente no hay incertidumbre. Porque tienes un objetivo a corto plazo y lo tienes que desarrollar. Y si no tienes, por ejemplo, hemos tenido contratiempos, un cable, hemos ido a comprar el cable. No hemos tenido ni un solo momento para parar y decir, luego nos ha fallado la cámara, me cago en la puta, la cámara. Y luego cuando han ido las cosas bien, oye, vamos a hacer unas fotos, venga. Y luego ya vamos a grabar este vídeo. Nos hemos relajado, ¿no? Hasta que no ha salido todo bien y nada más has dicho, te hago unas fotos en la barandilla. Ahora hemos grabado y me apetecía grabar, ¿por qué? Porque ya sentía que tal. Pero en ese momento no tienes incertidumbre, porque tienes que hacer cosas. Eso es lo que has dicho, además en los momentos de soledad, el otro día mientras tomaba el sol, además, hábito que aprovecho para decir que lo hago por él, estaba escuchando un vídeo de la ducha fría del canal que hemos hablado antes. Muy buen canal, ¿eh? Yo le conocí a Madrid hace en enero. Tiene una voz que... La voz y su manera de oscilarla es... Me recuerda a Constantino Romero. El que hacía el doblaje de Mufasa, puede ser. Y Darth Vader. Me recuerda un poco a esa voz. Pues él hablaba de que es súper importante tener y construir una vida en la que cuando tú estás solo, sin distracciones de móvil, de comer con gente por ahí, no estés sin tener paz, ¿sabes? Entonces es justo lo que acabas de hablar. Ahora, tenemos tanta incertidumbre por todos lados que en la que te metes en la cama te quedas solo o estás esperando el bus, lo que sea, estás solo y no estás mirando el móvil, estás como... Mierda, tío, no llego a fin de mes, o la tía que me gusta está pasando de mí, o, ¿sabes? Todo de incertidumbre, incertidumbre. Y entonces, no sé exactamente cómo, pero hay que tratar que construyamos una vida con la que, aunque haya incertidumbre, pensemos que vamos por un buen camino y no lo llevemos tan mal el estar solos con nosotros mismos. Ya. Es que hay gente, yo creo que hay gente que no se soporta. Yo también. Porque cuando estás solo realmente es cuando te enfrentas a ti mismo. Es que la gente se evade de, por ejemplo, alguien que bebe. Hostia, este fin de semana me he emborrachado dos veces. Ah, bueno, pero es que el resto de la semana trabajo. Ya, pero es que puedes trabajar toda la semana y el fin de semana, en vez de autocastigarte a ti mismo y a tu cerebro y a tu salud, puedes aprender a tocar la guitarra que siempre has querido o abrirte un canal y hacer vídeos, mil cosas. Sí, que al final es agravar un problema encima. Exacto. Eso es lo que dice Jordan Peterson, dice, si estás en un mal momento, no sabes qué hacer, ser disciplinado y busca algo, porque así por lo menos no lo empeoras, ¿sabes? Por lo menos no lo empeoras. Yo diría deporte, tío. Es que el deporte, aparte de una liberación química que te hace sentir mejor, te mantiene bastante entretenido. O sea, sí, entretenido. Yo, por ejemplo, salir a correr, tío, era algo que a nivel mental me despejaba mucho, tío. También bici. Yo, por ejemplo, típico día que estás en casa que dices tú, a lo mejor no salgo y estás un poco como chof. Sales a trotar, tío. Y cuando vuelves es como... Vuelves, te pegas una duchita, te pones el pijama y vuelves hasta donde estabas, en tu casa. Pero estás con otra química corporal que de repente dices tú, soy feliz. Y encima piensas, en vez de estar malgastando el tiempo, tío, he tenido huevos de salir a correr, que es una dificultad, la he superado. Y encima, bueno, es que es un win-win. Yo creo que el ser humano, tío, está como diseñado para conseguir o buscar, perseguir constantemente objetivos. Exacto. Realmente cada vez estoy más... Tú, cuando lleves un rato y hayas hecho aquí cinco podcasts, esto ya va a ser para ti la normalidad. Montaré una empresa de podcast. Y vas a querer, exactamente. Vas a querer llevarle el podcast a Joe Rogan. Oficinas por toda España y montando podcast. Exacto. Y te coger a ti como técnico. Si me va bien a mí en Canal y monta un podcast, te contrato. Ahora que hablas de este tema de si somos felices o no, ¿tú lo eres? Pues mira, tío, yo creo que es que la felicidad creo que es algo que fluctúa más que cualquier otra cosa en la vida. ¿Verdad? Porque es que creemos que la felicidad es algo que se consigue y lo guardas en una bolsa y se queda ahí. Son momentos. Incluso son momentos en el propio día. Eso, ¿eh? Pero yo creo que va muy relacionado también con esa química corporal. Total. Yo tengo momentos en el día en el que no sé si por la mañana cuando me levanto, estoy un poquillo medio otro, luego después del cafecito me encuentro mejor. Incluso si has descansado mal ese día. Luego después del gimnasio me encuentro bien por la tarde, luego ya a última hora por la noche. Como que fluctúa, porque luego también lo piensas y la testosterona fluctúa y al final son muchas cosas. En el propio día, de hecho. Por la noche la tienes bajita, por la mañana la tienes más alta. Sí. A ver, yo creo que sí estoy feliz ahora mismo porque me he ido demostrando a mí mismo que he podido conseguir cosas que a lo mejor... Un poco lo del síndrome del impostor. ¿Lo has escuchado alguna vez? Es algo así como que tú empiezas a tener éxito en algo, te va bien, pero tú te crees que no lo mereces. Sí, o como que aparte de eso que constantemente te infravaloras o que consideras que tú no estás capacitado para hacer algo. Y yo me he dado cuenta, tío, de que a lo mejor a nivel teórico tú puede que no estés capacitado para algunas cosas, pero la voluntad es increíble lo que puedes alcanzar con la voluntad, simplemente con el deseo. Entonces creo que el hecho de ir consiguiendo cosas que a lo mejor me parecían un poquito así como que no, pues creo que me aporta cierto orgullo, no sé si felicidad, cierto orgullo o satisfacción. Sí, orgullo es la palabra. Yo distingo dos tipos de orgullo, el de ser un orgulloso, que es cuando yo te digo, yo qué sé, yo soy tu profesor, imagínate, esa lección no se hace así. Tú, no, no, ya, es que la has hecho así por no sé qué. Eso es ser un orgulloso y eso es mentirse. Pero es bueno estar orgulloso de algo que tú has hecho, por ejemplo, donde has llegado en YouTube. O yo si sigo perdiendo grasa, que ahora estoy en esa durísima lucha, ¿vale? El día que yo me vea como quiero, estaré orgulloso, porque es algo que yo me he currado. Claro, mira, detrás de cada cambio físico no hay solo un cambio físico, un final, un resultado. Hay un, he aguantado el proceso y he sido capaz de aguantar este proceso, que no es fácil. Nada. Muchas veces tienes que dejar de comer ciertas cosas que te apetecen, o tienes que pasar un poquito de hambre, o tienes que hacer deporte cuando no te apetece. Eso, tío, a veces llena más lo que dicen los del camino que el resultado. Que el resultado llena, pero lo que te has llevado de aprendizaje o lo que... Es que al final, es que es el camino. O sea, cuando llegas, cuando llegas es como lo miras un poco y... Te dura un minuto. Ya está, ya estoy aquí. A mí me pasó eso contigo con la placa de YouTube. Tú la has recibido también, ¿no? Yo tengo un vídeo que se llama Desearía no tener esta placa. O sea, que para qué vas conmelo tomo. No porque no la quiera, porque yo sé que mi canal llegó a 100 mil sus y la merezco. Pero como me llegó por el tema del viral, es como esto no significa nada. Significa que tengo un vídeo que ha ido bien. Entonces la tengo ahí porque es algo guay, pero... Quizás no lo valoras igual. Igual por haber sido... Es que creo que mi canal no se la merece. Se la merece un vídeo. No mi canal. Mi canal debería tener 15 mil, 20 mil sus. Ojo, pero tampoco tienes que verlo así, tío. Porque realmente, aunque todo sea gracias relativamente a un vídeo, ha debido ser un vídeo extremadamente excepcional. Entonces, pues ya está, tío. Yo es lo que te digo. Porque, no sé, has conseguido lo mismo que otra persona, pero con un disparo. Claro. Pues ese disparo fue muy bueno. Esa es una moneda en la tragaterra y me tocó el premio. Yo pensaría que ese disparo fue muy bueno. Sí. Y que otra persona ha necesitado disparar, pues, 200 mil veces. Claro. Pues piensa que fue un disparo muy bueno. Al final yo acepto las cosas como me vienen, tío. Si tengo esa placa y el resto de mis vídeos tienen 2 mil visitas, es como me está viniendo. No pasa nada. Yo estoy haciendo las cosas como yo creo que las tengo que hacer. ¿Qué hago? ¿Me rayo por lo que te hablaba antes? ¿Por la aprobación y que los demás me estén mirando? No, yo voy a compartir lo que yo tengo que compartir y si eso hace que tenga suscriptores o visitas o no, pues me viene así y ya está. Bueno, lo que te quería contar de la placa, que era una cosa que me hacía muchísima ilusión, que es de como trofeos, entre comillas, ya me entiendes, o no sé, reconocimientos, que más ilusión me hacían, pero luego la recibes y también te dura poco. De vez en cuando la tengo en la vitrina y de vez en cuando la miro. Yo también la veo a veces. Para recordarme y decir, wow, joder, lo estás haciendo bien, ¿no? Porque a veces como que somos duros con nosotros mismos y mira, el otro día leí una cosa que es en plan, ¿por qué tú no te tratas a ti mismo como le tratarías a un amigo? Cuando un amigo se echa peste sobre sí mismo o cuenta cosas, tú siempre le quitas peso y siempre ves a tu amigo como súper favorablemente, pero a ti mismo te fustigas, ¿verdad? Exacto. Pues eso, tío, debemos aplicarlo, ¿no? Lo de tratarnos a nosotros como trataríamos a los demás o a un hermano, una hermana, ¿no? Alguien así entrañable para nosotros. La verdad que sí. Llevas en redes sociales, ¿desde qué año? 2016. ¿Y qué son para ti las redes sociales? Un abanico al mundo. Un abanico al mundo. Es un arma de doble filo. O un escaparate al mundo. Yo las veo como un arma de doble filo porque las veo como una herramienta brutal para aprender, para compartir, para entretenerse, pero a la vez las veo como un pozo en el que caes y es súper difícil salir, tío. Es que el problema de las redes sociales es el anonimato. Siempre lo he dicho, tío. Siempre lo he dicho. El anonimato es el que al lado oscuro de las personas. Y el... Y es como, perdona, el vertedero. Es un vertedero de odio. ¿De acuerdo? Y ya no solo de odio, sino de... Te crea una competición continua con gente que puede estar falseando su vida, puede estar solo mostrándote lo mejor, y convierten en cotidiano lo excepcional. Por ejemplo, tú te ves influencer todos los días en Miami con un cochazo y cada puto día están así. Y tú estás como, mierda, si acabo de llegar de hacer aquí... Pero sí, hay gente que se va de viaje y coge tanto material que luego cuando está en su casa sigue subiéndolo y da la sensación de que sigue viajando. Claro, tío. Y es una estupidez porque es... Se ha ido 15 días y lo alarga tanto que parece que ha estado dos meses de vacaciones. Entonces yo las veo como eso, como un pozo de... Como el máximo de prosperidad y el máximo de declive, tío, ¿sabes? A ver, yo creo que las redes sociales pasan un poco como a todo, ¿no? En plan, un cuchillo puede ser una herramienta cojonuda para, yo qué sé, cortar la carne, ¿no? Para alimentarte o para cortarte el cuello, ¿no? Claro. Entonces, es culpa del cuchillo, no. Es culpa del uso. De que lo empuñes. Las redes sociales, para mí, siempre será algo positivo. Claro. Ahora bien, depende del uso. Por ejemplo, también, si solo socializas por las redes sociales y te desconectas del mundo, no es un problema de las redes sociales. Es un problema de que no lo estás utilizando con humedad, moderación. Entonces, pasa un poquito eso, ¿no? Con las redes sociales. Para mí, tío, hombre, para mí es que es mi fuente, o sea, es mi trabajo. Tu trabajo, encima un trabajo que tú has luchado porque sea estable. O sea, que es un éxito, un éxito. Sí, aparte que creo que también en las redes sociales ha salido tanta... ¿Ha pasado bien? Está bien, está bien. Todo bien, estás abriendo los niveles. Ah, vale, vale. Que en las redes sociales yo creo que hay tanta competencia también a día de hoy. O sea, ahora tú lo estoy haciendo en un estudio y como que los chavales, ya no quieran ser futbolistas. Quieren ser gamers. Quieren ser rubios, ¿no? Claro. Que yo me acuerdo cuando tú eras chaval, bueno, yo en mi caso era un poco raro porque sí que era que me gustaba el fútbol, pero yo me flipaba ser piloto de caza. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo quería ser piloto de motocross freestyle, tío. De estos que hacen saltos y trucos ahí. Hostia, tuyo es como muy específico. Sí, porque me dio por ahí por... creo que fue por un juego de motocross. Ajá. Y yo estaba jugando y decía, mierda, tío, esto es lo mío. Yo voy a ser... pero no. Al final me dio a fotógrafos, ¿sabes? Pues a mí pilotos de caza, tío. Y luego también, cuando yo era niño me gustaban mucho los animales. Sí. Y Félix Rodríguez de la Fuente, no sé si lo conociste, era como el máximo reciente. El del hombre y la selva, el hombre y la tierra. El hombre y la tierra. Que le gustaba mucho el lobo, el águila real, la fauna ibérica. La fauna ibérica, correcto. Y me encantaba, tío. Me flipaba. Me ha pasado. Quería ser Félix Rodríguez de la Fuente. En plan, creo que el término sería naturista, creo que es naturista. Nati. Sí, sí, Nati forever. Y me flipaba, tío. Era un experto en la materia. Genial, tío. Vale. Y concretamente, ya que hablamos de redes sociales, ¿qué es para ti concretamente? YouTube. Esta es una pregunta que me hizo a mi Lidia. Que me dijo, Alex, ¿para ti qué es YouTube? Y le dije, hostia, me has dejado roto, ¿eh? Porque no le supe qué responder. Tuve que reflexionarlo. En plan, ¿qué significa para mí esta plataforma? Entonces me gustaría saber qué significa para ti. Pues va a sonar muy moñas esto. Ya verás. Porque YouTube yo no la veo como una red social. Es que es como la tele, tío. ¿Cómo? Es como una especie de tele. Pero la gente que te ve puede contactarte, ¿sabes? Lo de moñas me refiero a que yo YouTube lo veo muy artístico. Sí. De verdad. Creo que... Y ahora más, tío. Sí. Con el paso del tiempo se ha visto que hay gente con mucho talento en YouTube. Y creo que tiene un lado creativo y artístico muy grande. Entonces, depende, claro. Porque es que también la gente cuando tú dices YouTuber, se quedan con los típicos... Las noticias salen cosas malas. Pero hay YouTubers, tío, que para un solo video hacen inversiones de 3.000 euros. Te tengo que enseñar yo a uno, tío. Gente que hasta alquila zonas, utilizan videógrafos, utilizan distintas cámaras, unas cámaras súper caras. Luego, postproducción, meten efectos especiales. Tío, eso es arte, tío. Hay un chaval en México que se llama Gauss Art, que su canal es de dibujo. Luego te voy a poner un video. Eso es arte, tío. Vas a flipar. Entonces, claro, si tú te quedas con la parte YouTuber de algún gañán que le hace trastadas a... Yo que sé, hubo uno que le hizo trastadas a un vagabundo. El reset. Le metió unas galletas. Basta de dientes en las galletas. O el chico este que ha salido ahora, que se ha ido con Frank a Tailandia, que al final lo han arreglado. Pero un chico que compró un capibara, creo que se llama el animal. Sí. Claro, si te quedas con esa imagen de YouTuber, pues claro, vas a pensar... Incluso ahora ya no tanto, pero hace tiempo cuando tú decías, actaica, soy YouTuber, te da como vergüenza. La gente tenía como un poco de reticencia y la gente tenía como una especie de condescendencia. Y había como unas visitas así un poco camufladas, furtivas, ¿sabes? Un amigo de una persona, que no voy a decir nombre ni de la persona ni del amigo, para que no se sepa, pero cuando una persona le dice a esa otra que yo soy YouTuber, el otro es como que se cachondeaba, ¿sabes? Claro. Se pensará que yo me dedico a, yo que sé, a hacer reto de... ¿Qué sé, sabes? A mí me pasó eso con ciertas amistades y ¿sabes cuándo se termina la tontería? No. Cuando hay dinero. Ah, que el YouTuber gana en una vez lo que gano yo en seis. Y luego el discurso cambia. Antes eran trisitas y con descendencia, pero luego cuando hay dinero por medio y unas cantidades que quizás son un poquito más altas de lo habitual, ya, cuidado, ya cambia la carita. Ya la carita es un poquito de... puede ser rabia, puede ser, no sé... Envidia, tío, la peña... Más que envidia, yo diría quizás frustración por... o yo creo que es rabia, en plan de... Porque la gente también tiene un poco la manía de pensar de que, pues que en función... O sea, históricamente tú no te has dado cuenta de que asociamos a más esfuerzo, más trabajo. Sí. Más resultados. Sí, pero quiero decir, a más duro o más penalización física te genere un trabajo, como que el dinero es más honrado. A mí no, personalmente, tío, pero se entiende. Pero mucha gente tiene esa asociación, esa relación. Lo típico de... De que si un trabajo no lo sufres, no es trabajo. Lo típico, me estoy deslomando todas las mañanas para poder comprarme... Claro, claro, claro. O sea, pues a lo mejor la clave está en identificar una necesidad y ofrecerla. Pero es que muchas veces es eficiencia. Claro. Eficacia. En plan de... ¿Qué se demanda? Yo te lo pongo. Quiero decir, es que... Por ejemplo, yo qué sé, lo de los futbolistas siempre ha aparecido como... Son los disparatados, pero en realidad, tío, es una persona que tiene la capacidad por un talento que tiene que, suerte o mala suerte, es más valorado en sociedad porque es el deporte rey. Hay una demanda... Tío, pues es que no puedes hacer otra cosa. Es que lo que vale... No puedes hacer otra cosa. El que mueve millones de personas, eso vale mucho dinero. Exacto. Porque va a haber marcas interesadas y va a tener un caché alto. Y tú a lo mejor te levantas a las 5 de la mañana, eres un tío muy disciplinado, muy bien, pero realmente tú, tu aportación o tu influencia o lo que sea, no tienes... O vale lo que vale, claro. O sea, no estamos hablando de justo, estamos hablando de que funciona así. Claro. A lo mejor habría que cambiar cómo funciona el capitalismo, el dinero, lo que sea, pero eso funciona así, tío. Claro. Yo en verdad creo que el capitalismo funciona porque si entendemos capitalismo por trabajar, ahorrar y producir, que es como yo lo entiendo, yo no lo entiendo como explotar, contaminar, yo, no sé si estoy equivocado, pero si entendemos el capitalismo así, yo creo que es la mejor manera. Y es como, es lo que tú dices, que al final si yo soy Leo Messi y sé que cuando yo juego al fútbol todo el mundo me está mirando, a una empresa le interesa que yo sea su escaparate para que la gente asocie, yo que sé, Coca-Cola conmigo. Claro. Eso no, yo no lo veo injusto porque a Messi nadie le ha regalado llegar hasta ahí. O por ejemplo, yo que sea, alguien que tiene la suerte, porque sí que es suerte, la belleza es bastante genética, quiero decir, sí que es maleable, sí que puedes cuidarte más, pero cierta belleza es genética, ¿no? Pero tío, ¿qué vas a hacer si sale una chica extraordinariamente guapa y le contratan como modelo y a lo mejor por cuatro fotos es una marca de renombre y le pagan? ¿Qué vas a hacer, tío? Tú diré que si yo no... Pues ha salido guapa, pero es que también la persona que ha salido extraordinariamente inteligente y le saca partido a esa inteligencia, pues también, quiero decir, es que al final jugamos con las cartas que tenemos, o sea, entonces, pues yo que sé, tío, yo por ejemplo para jugar de balanzo esto lo llevaba un poco jodido, pero a lo mejor tengo otras virtudes y voy a intentar explotar mis virtudes y más allá de eso, me voy a cagar en Michael Jordan por lo alto y lo talentoso, pues tío, pues Michael Jordan salió así. Tiene lo que tiene. Pero seguro que algunas cosas, habrá cosas que yo sepa hacer mejor que Michael Jordan, porque lo que siempre me digo a mí mismo o lo digo a todo el mundo, no hay nadie que sea mejor que tú en todo. Claro. Nadie. Mejor que tú en todo, no. Claro. Sabuelo más. La de chicas monascai que tendrán un canal o streamearán con cinco personas viéndola y luego está Casey Neistat, que no sé si sabes quién es, No. Es un youtuber que es de los más grandes del mundo, que es súper feo, súper feo. Pero claro, tazo no. Tiene una creatividad para hacer vlogs, que es increíble, ¿sabes? Claro, tío. Entonces eso, el Casey es un tío que, es que quizá, de hecho, creo que, que no le digo por meterme con él, pero es que es muy feo, ¿vale? Pero yo creo que su fealdad incluso le ha hecho destacar y ser más... Hay fealdad entrañable. A mí Casey Neistat me parece la polla. Me encanta. Pero, ¿a ti no has visto que hay fealdad entrañable? Es que, no sé, tío. Porque hay fealdad... Bueno, me voy a decir una cosa un poco dura. Dila, dila, dila. Lo iba a decir, como hay fealdad molesta en el sentido de que... No, es que es un poco cruel. Pero yo creo que eso va... A ver, por poner un ejemplo que la gente me entienda y no me tachen de cruel. Por ejemplo, una boca extremadamente descuidada, a mí me resulta desagradable. Pero porque eso es de jadez. Vale, pero por poner un ejemplo, porque la gente no me tache de malo, a mí una boca muy descuidada... Claro, porque es de jadez, tío, y es desagradable. O sea, me resulta desagradable. Yo creo que también influye mucho la personalidad. Porque si yo, por ejemplo, soy súper feo, pero soy buen tío, pues yo qué sé, ¿sabes? Entonces, quizás ciertas personas con demasiada de jadez, más quizás no tienen una belleza innata o lo que sea, pues sí que es verdad que puede ser un... No sé, me he metido en un buen charco. Total. Con la fealdad incómoda. Me he metido en un buen charco, pero me refiero a eso, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de la boca creo que se entiende bien, ¿no? Pero yo creo que tampoco estás diciendo nada malo, porque tú no has dicho ser feo es malo, eres menos por ser feo. Sí, pero también si lo piensas escurel, ¿no? Es decir, eres feo e incómodo. Pero... En plan, pero el ejemplo de la boca creo que... Pero aparte, yo lo que tú dices de la boca entiendo que es por dejadez. Nadie que se cuide la boca la puede tener los dientes torcidos, pero no dejaos, ¿sabes? Ya. Yo tenía los dientes, antes de ponerme los aparatos, como una procesión de borracho que parecía que en vez de salirme me los habían tirado así a lo lejos, ¿sabes? Te los habían colocado así, pusieron pegamento y los tiraban... Yo los tenía limpios, ¿sabes? Y mi boca se veía torcida, pero no era asquerosa ni engedía, ¿sabes? Claro, tú súmale a esa boca que hubiese estado descuidada. Claro. Claro, pues a lo que me refiero. Claro. Claro, claro. Hablábamos un poco hace un ratito de todo lo que hemos pasado para llegar hasta donde estamos y de que estás orgulloso de todo el camino, que ha sido duro y estás empezando a dar frutos. Pero ¿cómo sería, tú crees, tu vida perfecta? ¿Qué tendría que tener tu vida para tú decir, ojalá esto se quede siempre así porque soy feliz? Todo, todo, por mínimo que sea. O como si me quieres decir un border collie y un coche rojo, ¿sabes? Tengo la respuesta. Sinceramente creo que sería trabajar sin la presión de los ingresos. Total, tío. Porque entonces es cuando sale tu versión genuina. Total, tío. Cuando de verdad trabajas en algo que te ilusiona. ¿Esto se lo digo? Bueno, terminame de la respuesta. Y para llegar a esa situación en la que tú puedes trabajar cuando te apetezca de manera genuina, creo que tienes que tener la vida solucionada. Sin miedo a no tener estabilidad. Claro, entonces una persona con la vida solucionada creo que puede trabajar en lo que le apetezca. Eso para mí sería la paracea, ¿no? Sin más, no piensas. Pero seguro, Álex, que algún problema le sacas. Fijo. Dirías, esto es demasiado poco emocionante. Total. En plan, esto es muy tranquilo. Total. Justo lo que decía un colega mío, tío, de lo de la autorrealización profesional, ¿no? De hacer las cosas a mi manera tal cual por la ambición. Es que no me acuerdo las palabras esas tal vez que le has dicho. Pero yo tengo un colega que él hace también bodas, como yo soy fotógrafo y videógrafo de bodas. Y él tiene mucho empeño en que las bodas le queden como de cine, ¿sabes? Y yo le explico, tío, una boda al final es algo periodístico porque no sabes lo que va a pasar, no lo puedes controlar. Es impedecible. Entonces yo le recomiendo que para él saciar esa felicidad, él haga proyectos por su cuenta audiovisuales. Pero es que una boda al final es lo que hay. Entonces en la vida es como lo que tú has dicho, que al final las cartas que juegas son las que tienes, con las que te están tocando, tienes que jugar y tienes que intentar que tu vida sea lo más feliz posible con esas. Luego puedes fantasear con cuáles son las que querrías tener, que es la pregunta que te he hecho, ¿sabes? Pero lo que me has dicho me ha parecido bastante por ese sentido, bastante lógico. Ya. Pero vamos, yo creo que la capacitación o el optimizarte, ¿no? Es siempre. Claro. Tienes que ir optimizándote siempre. Exactamente. Sacándote tu mejor versión en todo lo que puedas y sobre todo en aquello que te... Yo creo que un buen destino es todo aquello que te ilusione. Total. ¿Sabes? Entonces, más allá, porque muchas veces, por ejemplo, hay mucha gente que dice voy a empezar en YouTube, ¿cuánto se cobraron? O ¿cuándo cobras? O ¿cuánto ganas? O sea, o gente que me escribe y me dice, ¿cuánto tardaste en cobrar por primera vez? Y es como, te quieres meter y ya estás pensando en una entrevista de trabajo y ya estás preguntando cuándo son las vacaciones, ¿no? ¿Tú sabes qué consejo le daría yo a una persona que empieza en YouTube hoy? Le diría, haz los vídeos cuando tengas... Si llegas a tener 7.000 millones de suscriptores y a vivir de esto, haz los vídeos como si no te viera nadie. Porque así es como lo vas a hacer. Así vas a ser tú. O sea, vas a ser genuino. Mira, a mí una vez me hicieron una pregunta que creo que eso determinaría realmente lo que harías de manera genuina. ¿Qué tipo de vídeos harías, Alex, si todos tuvieran las mismas visitas, si hubieras lo que subieras? Yo lo que hago, tal cual. Entonces estás en el buen camino. Es lo que te comentaba antes. Pero mucha gente no. Tú sabes que mucha gente... La mayoría no. La mayoría está... Claro, pero al final tampoco es culpa de esas personas porque, quiero decir, si viven y dependen de ello, tienen que satisfacer al mercado. Pero es que es un error que yo creo que se comete, que es por lo que yo te explicaba, Andrés, mientras comíamos, que yo no voy a dejar la foto de boda nunca. Es que si tú te metes en esta manera de ganarte la vida haciendo algo que no te hace feliz, al final estás depositando tu felicidad, tu estabilidad y tu vida a la aprobación de gente que ni conoces ni te importa ni tú le importas a ellos para que lo que tú subas les guste, ¿sabes? Y te vean. Yo prefiero ganar lo que gano en YouTube, que son 100 pavos al mes, 150, 300 es un mes bueno. Y tener mis trabajos de otras cosas, aunque sea mucho más sacrificado, pero saber que lo que estoy haciendo en YouTube es porque me gusta hacerlo, porque me llena y sin la presión de... Y si mañana me apetece grabar una conversación con Asier y no la ve nadie, pues que no la vean, ¿sabes? Ya. Yo para ganarme la vida, aunque sea a duras penas, tengo mi curro, que he luchado mucho por dedicarme a lo que me gusta, que es la fotografía. Entiendo lo que dices cuando sales de un curro que no te gusta de, yo qué sé, sexador de pollos o alguna cosa de estas raras, que escapas de ahí, ¿sabes? Pero yo me he intentado construir una vida en la que estar cómodo, ¿sabes? Y por eso para mí YouTube es como algo que si haciéndolo a mi manera va guay, genial, pero si no, no me voy a cambiar la manera de hacerlo, por lo que te digo, gustarle a gente que ni conozco para que me den su aprobación y me vean. Claro, pero tú, como bien señalas, estás en un escenario bueno para ello. No tienes esa dependencia. Claro, tío. Claro. Y además has sido consciente de ello. Es que empecé con 31 años. Entonces eso está muy bien, porque ya es como un límite que no vas a pasar. Claro. Entonces no vas a estar nunca con Taspadel, aparece en ese sentido. Claro. Entonces de puta madre, tío. Me ha llamado la atención porque mucha gente sobrevalora en una vida perfecta y feliz lo que es el estar enamorado, ¿sabes? Y tú cuando te he preguntado cómo sería tu vida perfecta, ni lo has mencionado. ¿Qué es para ti estar enamorado? Para mí es un hackeo del cuerpo humano. Es neuroquímica, piñón. Es una mentira. O sea, no es una mentira, pero bueno, sí y no, porque glorificas mucho a esa persona. Sí. Y es por un hackeo químico. Es que parece que todo el podcast va a ser todo lo hablo. Es la verdad. Pero es que somos química. Es que es la verdad. Entonces, para mí es un hackeo, pues eso, a nivel físico o a nivel, ¿cómo decirlo? Fisiológico. Sí, neuroquímico. Entonces, ¿qué es el enamoramiento? Es que para mí la verdadera prueba de fuego es, pasados los dos años aproximadamente, que es un poquito cuando ya limpias todo ese hackeo, ¿no? Cuando realmente te das cuenta de que ya bajas a esa persona a la tierra, ¿no? Exacto. Ya deja de estar glorificada. Entonces, es cuando ya ves las cosas con, vamos a decir, con raciocinio u objetividad, ¿no? Eso, ¿eh? Entonces, para mí el enamoramiento, a veces podríamos decir sentir cierto orgullo o admiración por esa persona. Porque tú no puedes pretender sentir esas mariposas toda la vida, porque no es sostenible. Sería muy exigente, porque mucha gente no lo sabe, pero el enamoramiento es muy demandante a nivel físico, ¿eh? Es un proceso mental, supongo que fuerte. Y luego es muy volátil también, ¿eh? El enamoramiento es muy bonito, pero también eres muy vulnerable. Claro. Y eso tampoco, eso es peligroso, es una madre de doble filo. Y no lo ves para nada para incluirlo en lo que sería una vida tuya feliz, porque eso me parece muy bien que no le hayas querido meter, ¿eh? Quiero decir, estamos muy acostumbrados a... Lo contemplo, lo contemplo... Pero no es algo que necesites. Pero no diría que es la base. Claro. Porque la base es, ¿tú cómo viniste a este mundo? Yo solo. ¿Cómo te vas a ir? Pues me voy a ir solo. Pues ya está. Claro. Entonces, para mí la base es lo otro. Claro que me encantaría encontrar una persona que sea mi acompañante, pero no lo voy a poner como... O sea, no. No. Yo sabes cómo veo el tema de los noviazgos, las parejas. Yo el ejemplo que hago así, en uno de los caminos. Tú sigues tu caminito, ¿vale? Y en un momento va así. Y el de otra persona va a lo suyo y en otro momento va al lado. Y esa es vuestra relación. Pero ningún camino ha cambiado para coincidir con el otro. Es simplemente que tu vida y la suya, un año, diez, toda la vida o cinco meses, van en el mismo sitio. No forzan las cosas. No se tienen que unir. Porque tú eres tú y ella es ella. Pero ese tiempo decidís ir juntos. Claro. Entonces, por eso te he hecho esa pregunta. Porque si me dice tener novia tal, yo pienso como, bueno, igual necesita un poco centrarse más en él. ¿Sabes qué pasa? Pero no lo has dicho y eso ha sido bueno, ¿eh? Sí, pero sabes también qué pasa? O sea, que yo he tenido etapas en mi vida en las que mis parejas han estado muy presentes en mi vida. Yo antes tenía una vida más convencional en ese sentido. Tuve una pareja con la que estuve viviendo cinco años y luego hubo una ruptura y empecé con YouTube. Entonces, yo ya conozco todo eso. Entonces, ahora estoy quizás en esa etapa en la que me estoy centrando más en mí que nunca. Sí. ¿Ha llegado tarde? Pues a lo mejor ha llegado tarde. Ha llegado en su momento. Ha llegado cuando ha tenido que llegar. Yo antes sí que era un poquito más dependiente emocional. Sí que era un poquito más de eso de que rompes con una pareja y en dos o tres meses ya... A mí me cuesta, ¿eh, tío? A mí me cuesta. Porque yo era un poquito de... Nunca he sido de saltos de pareja como tal. Nunca he sido... Hay gente que es extremadamente así. De decir, hasta que no tiene otro salvavidas, no suelta este salvavidas. Porque no están a gusto consigo mismos y tienen una carencia. Claro, hay algún tipo de problema, pero ya un poquito más grave. Yo aún así, entornarme a culpa y sí que tenía cierta dependencia emocional no tan grave. Es algo común, ¿eh? Es común, yo creo. Le pasa mucho. Es bastante común, ¿eh? Pero yo creo que yo tardaba poco, tres meses o así, y ya estaba, con otro noviazgo. Entonces, como he tenido esa etapa durante mucho tiempo, hasta los 30, a partir de los 30, tío, me volví un poco, pues como que me di cuenta de lo que era poner por primera vez en mi vida el foco en mí. Claro, es que yo no pienso que te haya venido tarde. Tú, la experiencia y las lecciones que has aprendido con esa experiencia de necesitar el afecto. A lo mejor una persona que ha empezado en YouTube a los 18 no la tiene. Y tiene la estabilidad en YouTube y los suscriptores y todo esto, pero con las 10 lo pasa fatal. Entonces, no creo que te haya venido tarde, sino que te ha venido en el momento que te ha venido. Sí. Ah, pero de todas formas, yo no soy de apoyarme mucho con el tiempo, ¿eh? Yo creo que el tiempo es una invención humana, ¿no? En cierto modo. Yo siempre digo que es una forma de cuantificar el deterioro. Siempre me miento a mí mismo y digo, bueno, pues cuando más te cuides, ¿no? Más tiempo. Total. Es una forma así. Pero sí, no, no soy de pensar muchas veces esas cosas. Yo me encuentro bien a día de hoy y creo que, pues bueno, aparte que luego también la maduración, ¿no? Que cada persona tiene un proceso de maduración muy distinto. Sí. Yo creo que yo, por ejemplo, he sido un ejemplo de que he madurado muy tarde o que mi proceso de maduración se ha ralentizado mucho en el tiempo. De hecho, creo, pero es que a veces yo me pregunto que no sé si es falta de maduración o simplemente de que no quiero vivir una vida convencional. Porque la vida convencional es, por lo que te he dicho antes, 37 años. Tú este tío, si no tiene dos hijos, tiene que ir a recogerlos al colegio, no está en un matrimonio que está casi haciendo aguas, ya es algo fuera de lo común, ¿sabes? Pero tú puedes ser mucho más maduro que mucha gente que tiene una familia. Por eso, por eso te digo que muchas veces pienso que me falta madurar, pero realmente es que yo creo que realmente mi estilo de vida se asocia a falta de madurez, pero no tiene por qué serlo. Simplemente que no quiero lo mismo que como que es, pues eso, lo convencional, ¿no? Claro. Lo de cásate, de un trabajo fijo, no sé qué. Es que la siguiente pregunta que te iba a hacer es eso. ¿Tú no crees que se sobrevalora el tema del amor, la familia? Yo creo que la familia está sobrevalorada. Quiero decir, imagínate que mi padre es la mejor persona que existe, ¿vale? Le amo. Pero imagínate que no hubiera sido bueno. Bueno, o mi primo me cae mal porque, yo qué sé, porque robaba bancos con una barra de pan con él, ¿sabes? Sí, o tienes un primo que no le soportas en las comidas familiares. No, pero es que es tu primo, digo, pero es que me cae mal. ¿Y qué? Claro. Me cae mal. Y en cambio tengo un amigo, tío, que le puedo querer como si fuera un hermano. Quiero dejar claro que toda mi familia me cae muy bien y lo adoro, ¿vale? Queda claro patente aquí que Alex tiene problemas familiares. Entonces, creo que se sobrevalora mucho esto del amor y la familia. Y también creo que se infravalora la soledad. ¿Tú qué crees? La soledad creo que es un momento, tío, duro. Y creo que la soledad siempre se la asocia a malo. Sí. También habría que diferenciar soledad voluntaria o involuntaria. La ducha fría que hablábamos antes de él diferencia soledad y solitud. Solitud es estar solo a voluntad. Y soledad es estar solo porque no tienes otra opción. Yo creo que la solitud es buena porque es algo que tú eliges. Y que la soledad no es mala, pero que nosotros en el fondo somos animales sociales y necesitamos socializar. Entonces, no es que sea mala, 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 pero tampoco es lo ideal. Estar solo sin opción. A ver, yo creo que la soledad está bien, pero también cuidado, ¿eh? Tampoco hay que enaltecerla o glorificarla en exceso porque también la soledad te puede hacerme ya, ¿eh? Puede hacerme ya. Yo he pasado por el proceso de bastante soledad y llega un momento en el que, hostia, necesitas un poco ese contacto humano, ¿eh? Tú comentabas en tu, te lo decías ayer, de hecho, cuando íbamos a hacer la compra, en tu, creo que en tu canal de Twitch, ¿era? Que los podcasts que haces te estaban viniendo como un soplo de aire fresco porque socializas. Y porque cuando tú trabajas tú solo, la disciplina, todo tiene que nacer de ti. Es súper exigente, tío. Y muchas veces no te apetece. Pero en cambio, cuando tienes un compromiso, que es hemos quedado para grabar, el hecho de quedar con alguien ya es como, aunque no tengas muchas ganas, vas. Claro. Pero en cambio, cuando tienes que grabar tú solo, a lo mejor lo puedes posponer. Sí. Pero entonces quizás eso también ayuda mucho, ¿sabes? Pero tú no te sientes solo. No, porque, por lo que ha señalado la ducha fría, ¿no? Que yo utilizaría esa segunda... La solitud. ¿La soli... ¿Cómo? Solitud. Solitud. No sé si lo inventó él o lo leyó. No sé si está aceptado por la RAE, ¿no? Me pareció muy... Es que a mí la ducha fría me gusta mucho. Me pareció muy interesante. Yo no, no. O sea, yo es algo voluntario. Pero lo que te he dicho antes, básicamente también las condiciones. Yo estaba viviendo en un pueblo, no estaba viviendo en la misma ciudad que mis padres, que mi grupo de amigos de toda la vida. Porque luego también yo, con el tema de las amistades, he sido una persona demasiado... ¿Cómo decirlo, tío? Me pasa también con las relaciones, ¿eh? Soy muy leal y muy fiel y con las amistades me pasa mucho también. En plan de que tengo como un círculo cercano de amistades que es que desde los 12 años, tío. ¡Guau! Que son un puñado de años, ¿eh? Eso no lo tiene cualquiera, ¿eh? Y es un tesoro eso, ¿eh? Son 4 o 5, pero es que esos 4 o 5 es un valor incalculable. Total. Entonces, me pasa un poquito también con eso, tío. De que tengo soledad en ciertos aspectos porque también me cuesta abrirme a nuevas amistades. Eres selectivo. Sí. Y porque también, como concibo ya la amistad, es como... No sé cómo decirlo, tío. Como en esa fase en la que tú eres adolescente o tienes 20 y tantos, yo por lo menos concebía la amistad como un grupo. Sí. ¿Vale? Y ahora, en cambio, en esta fase de adulto, tengo ese grupo, pero claro, están casados, tienen hijos y tal. Y ahora tengo una amistad muy diferente que es como individual. Exacto. Como que tengo un amigo para el gym. Tengo un amigo para tomar copas, tengo un amigo para el cine y tengo un amigo, yo que sé, para ir al monte. Por eso... Y en cambio, antes tenía amigos para todo. Por eso yo no digo nunca que tengo... Este es mi mejor amigo. Porque uno es mi mejor amigo para entrenar. Claro. Otro es mi mejor amigo para... Claro. Y a su vez, a lo mejor, con uno te abres en temas amorosos y con otro te abres en temas financieros. Sí, o de ansiedad o de... Y como que tienes confianzas distintas, ¿no? Pues tío, es como que ahora, en la fase de adulto, me pasa eso de que digo, ahora son amigos como... Que les pones como etiquetas, podríamos decir, ¿no? Total, tío. Y entonces es diferente. O sea, como curiosidad me parece... Total. Te voy a hacer una pregunta ahora que ya te la hice hace tiempo, cuando hablamos en tu canal. Espero que no te acuerdes de la respuesta para que sea como nueva. Memoria de trucha. Pero es una pregunta que a mí me dice mucho de cómo es la persona que tengo delante. ¿A qué le tienes miedo? Uf. ¿Qué es lo que más miedo te da? Ay, vale. Sí. Uf, buena pregunta, ¿eh? ¿A que sí? Luego te digo por qué me diste tanto de la gente. A ver, yo creo que lo que de verdad me hace a mí, me da mucho miedo, es desaprovechar la vida. O sea, al llegar a esa fase de vejez, que dicen que siempre te arrepientes de lo que nunca hiciste, ¿no? Que no te arrepientes nunca de los errores. Que realmente te arrepientes de no haber probado aquello que te hace ilusión, o de haber dado aquel salto, ¿no? Al vacío, ¿no? Exacto. Entonces, para mí creo que debe ser una sensación muy amarga, ¿no? El llegar a esa fase de vejez y tener la sensación de haber desaprovechado la vida. Eso me dice de ti que valoras mucho el tiempo, tío. Sí. Vale, sí. Es que yo siempre he tenido muchas expectativas sobre la vida. No sé cómo lo verás tú. Para mí la vida siempre ha sido como una gran oportunidad. Sí. Entonces, el sentir, desaprovechar una gran oportunidad. Porque mi madre siempre que me decía algo que me calaba mucho de pequeño, que me decía, es un milagro estar vivo. Total. Me decía, tú sabes la cantidad de coincidencias que tienen que ocurrir para que salgas exactamente tú. Total. Ya simplemente por el hecho de los espermatozoides, ya. Total. Me decía, tú fuiste el más rápido, ¿no? Sí. Pero todas las... O sea, realmente en otro día, en otra hora, en... Tú piénsalo. O otra pareja. Claro. Claro, claro. Que tú no hubieras salido. Claro. O sea, realmente es un milagro que seas exactamente tú. Claro. Entonces, yo creo que me caló hondo eso. Pero tú no crees que... Con otra pareja me refería a que tu padre o tu madre hubieran tenido otra pareja. Claro, claro. Ya no sales. Tú no crees que... Que las expectativas son también... No estoy diciendo que haya que ser un irresponsable y un vago y tal. Nada de eso. Tú me conoces y sabes que al revés. Pero que las expectativas no son un poco la condena a la infelicidad, tío. Quiero decir, si tú te hubieras esperado de mí que te hubiese montado esto en media hora y que todo hubiera ido... Y he tardado tres y ha habido problemas. Estoy completamente decepcionado, sí. Pero en otro sentido, rollo, entras en un trabajo o con una chica. Esto lo hablé el otro día y me parece muy interesante. Las expectativas son responsabilidad tuya. Exactamente. Y muchas veces las proyectamos. Exactamente. Y esto es muy importante, tío. Y me encantaría que esto le calase a mucha gente porque creo que lo que dices tú son una condena. Exacto. Y encima son tu responsabilidad y por alguna extraña razón las proyectamos. Tú, por ejemplo, empiezas a conocer a una chica en redes sociales y tú ya vas creándote unas expectativas. Cuando quedas con esa persona, si no cumple con tus expectativas, que a lo mejor han sido caprichosas... Que te las has inventado tú. Que a saber también lo que tu fantasía es capaz de crear, luego encima lo proyectas ella como que te ha dejado decepcionada. ¿Decepcionada de qué? Si ella no te ha vendido ninguna película. Si te has montado tú la película solo que te piensas que iba a venir cabalgando en un unicornio. A mí me ha pasado lo que tú dices con Lidia, con mi chica de ahora, pero al revés. Que ella en el cristal de la ventana me dejó escrito, eres genial. Y yo le escribí para decirle, nena, te agradezco muchísimo que me veas así. Pero no lo vuelvas a hacer. Pero soy tan normal como cualquier otro, ¿sabes? No soy genial. Soy un chico con el que estás cómodo. Genial es, yo qué sé, Einstein, el que inventó la penicilina. Bueno, a ver. Y ella me estuvo explicando que ella lo resumía en que ella cuando está conmigo se siente genial. Y eso es, yo creo que eso es lo que vale. Plan, yo puedo, no es tener una expectativa de que pico de oro en la polla, sino de que yo cuando he pasado tiempo con él o cuando le estoy viendo, como yo me siento, ¿sabes? Eso es lo que te hace genial o lo que me hace genial a mí para mi chica. Ahora quieres saberlo, ¿cómo te has sentido? Yo te lo decía cuando hablé contigo la primera vez y te lo dije cuando te, no sé si te lo he dicho cuando te vi, pero lo voy a decir delante también de la gente. Yo cuando me mudé a Madrid en una época que estuve, me sentía muy solo, muy solo, muy solo y yo en Badajoz te veía. Y cuando yo estaba en Madrid, en mi piso de Puente de Vallecas solito, y te veía, me sentía menos solo, tío. Qué bueno. Porque eras algo que yo tenía familiarizado con estar en mi casa, en mi cuarto. Como que te lo habías llevado. Exacto. Y esa partecita de mi rutina, que eras tú, me hacía sentirme menos solo. Hostia, pero curioso que te vengas a Madrid y te sientas solo. O sea, por el cambio me imagino, pero Madrid es un sitio joder. Y compartía piso con un amigo, ¿eh? Hostia, pues es... Pero no tenía mi novia entonces, no tenía mi casa, mi zonita en la que yo paseo, tranquilo. Y era una persona muy de tu costumbre. Y muy tranquilo, tío. ¿Sabes? También era la incertidumbre de, vale, ha venido el COVID, no tengo curro, tío. Me venía que buscar, no encuentro. Era todo muy hostil, ¿sabes? Ya. Quizá por eso me sentía tan solo. A lo mejor en un momento no tan sensible. Sí, era como una agresión, ¿no? En plan, todo muy... Sí, era como mierda. Hace tres meses tenía curro de sobra de lo mío y ahora estoy, que tengo que ir con una mascarilla, tío, y no tengo nada. Afectó mucho, afectó mucho. Entonces yo creo que quizá por eso me pillo en una época un poco más frágil. Sí, sí. Pues tío, lo de las expectativas me parece clave, que la gente sea prudente con ello. Es lo que te he dicho, hay que ser responsable. Porque luego también te puede pasar, no sé si por ejemplo te puede pasar a ti, que al final, por ejemplo, una persona que te conozca por tus fotos, que tienes unas fotos muy chulas en tu Instagram o por tus vídeos, que al final también la gente se crea expectativas por eso, ¿no? ¿Tú cómo te pensabas, ahora que me has conocido en persona, de lo que me veías en YouTube y en las fotos y tal? Ah, pero no vale. ¿Te pensabas que ibas a ser como algo? No, pero no vale porque habíamos hablado mucho por WhatsApp. Claro. Y habíamos mandado audios, llamadas. Sí. Entonces ya más o menos, ¿sabes? Yo creo que se me ve mucho más como soy en los vídeos que en las fotos. Porque en las fotos es algo súper serio. En las fotos puedes parecer más divo. Sí. Más de como... Sí, soy guapo, miradme. ¿Sabes? Sí, sí, en plan, más inalcanzable. Sí. Pero bueno, lo de las fotos también yo con el tiempo me he ido dando cuenta de que, joder, la foto realmente aporta poca información. Es que la foto para mí es como... Como yo me lo tomo, ¿vale? Sí. Para mí es... No es como bailar, ¿vale? Pero es expresión corporal para crear una imagen que es arte. El dibujante dibuja y tal. Pues yo lo hago con el objetivo. No es para verme yo guapo, sino crear una imagen que con el color que le doy, el filtro este que me compro nuevo, bla, 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 bla. Transmite unas emociones para que el que la consuma sienta algo cuando la ve. Claro. Crear arte. Yo no me hago una foto para salir más guapo o menos guapo, sino pongo la cara que creo que transmite esa... Sí. También te puede pasar, o a mí por lo menos me pasa, que también, joder, me resulta muy artificial sonreír para las fotos. Entonces, a veces me pongo serio, pero no porque vaya de mustio, sino porque es que cuando me dicen sonríe, pues es que no puedo sonreír si no... Es que estás sonriéndole a un objeto. Entonces, cuando sonrío de manera forzada, me salen unas líneas de expresión súper forzadas. Porque te sonríe la boca, pero los ojos no, tío. Sí, es como que te arrugas la cara, ¿sabes? Como el hombre este mayor del meme del stock. Sí, tío. Entonces, luego veo y digo, pues es que prefiero no sonreír, porque para que salga la foto así, ¿sabes? Sí. Entonces, me pasa eso también, tío, con la foto. Entonces, muchas veces yo le digo a la gente, ¿tú quieres sacarme una foto que de verdad me guste? Qué fragante. Tato cual. Es que no me entere. Nosotros en las bodas... Cuando me pilles pensativo en un momento, hazme una foto porque es la única manera que me veo bien. Nosotros en las bodas, además le decimos a los clientes en las reuniones, a nosotros no nos gusta dirigiros. Vosotros vivís vuestra boda, que nosotros la contamos. Y sale una foto. ¿Verdad? Cuando la gente está hablando entre ellos, se están besando, se están acariciando, se están contando... Cuando están viviendo, tío. Claro, están viviendo, están brindando, pero brindando que no sepan que tú le... Pero me refiero a viviendo, viviendo. Ellos están viviendo el momento. Claro, claro. Y ahí es cuando salen... Vivos. Porque eso es genuino. Vivos, claro. Claro, es auténtico. Entonces, claro, eso marca la diferencia, tío. ¿Alguna vez has mandado un audio por WhatsApp y has fingido la risa? Sí. Y alguna vez... Pero tengo que decir una cosa, tío. Yo la risa fingida es un mecanismo de... Como para solventar la incomodidad. Es como poner el emoji para que no parezca que estás enfadado. No, pero mucha gente... Me ha pasado en vídeos de que dicen, joder, qué risa más fingida. Menudo falso. No es falsedad, tío. Hay veces que la gente se ríe de manera un poco forzada porque está incómodo. Es como un mecanismo de defensa. Pero es muy cruel la gente en internet, ¿eh? Sí. Y eso me ha pasado. Entonces, a mí siempre que me sale risa de esas, ¿no? Es realmente por... No sé, tío. Y alguna vez has mandado el audio, te has reído, has leído lo que sea, jaja, sí, no sé qué. Te has confundido, lo has borrado y has vuelto a fingir la risa para mandar el audio de nuevo. Hostia. Yo sí, ¿eh? Yo sí. No sé, tío. Yo, por ejemplo, me dices tú algo. A ver, tampoco mando muchas risas por WhatsApp. Yo sí, yo sí, yo sí. Yo, por ejemplo, imagínate que me dices tú algo. Lo leo. Hostia, Asier, no sé qué, no sé cuánto. Y me trago. Y mierda, lo tengo grabado de nuevo. Paro y... Hostia, Asier, no sé qué, no sé. Yo entorno el mea culpa y así lo hago. Eres un actorazo. Igual te tomas muy en serio los audios. Puede ser, puede ser. Dime más. ¿Alguna vez has atrancado un baño público y te has ido como si no hubiera pasado nada? Joder, ha habido veces, tío, pero que es que, claro, no estaba en condiciones ese baño y, pues, a lo mejor... ¿Tú creías que iba a ir bien? ¿Has tirado de la cadena y así como... Joder, claro, quiero decir, pero qué herramientas tienes y no eres fontanero. La bomba de humo, tío. O sea, no, o avisar a alguien que puedas avisar y decir, oye, que se atasca al baño, ¿no? Pero, ¿qué vas a hacer? No está en tu mano, tío. Claro, sí. ¿Te han pillado alguna vez en el acto con una bella dama? Joder, tío, a mi primera novia, no, éramos muy pequeños los dos y la hacíamos a veces en intemperie, tío, en plan... Yo también lo he hecho en intemperie. Entonces, una vez me acuerdo que fuimos como a sacar a su perra con la excusa de... Es que éramos pequeños, rollo 16 años, ¿sabes? Los dos. Y era rollo, vamos a sacar a la perra, no sé qué. Y con la excusa de sacar a la perra nos íbamos ante unos árboles por ahí. Y de ahí mismo. Y eran unos chopos. Y nos echábamos unas cazadoras, pues que eran nuestras primeras veces. O sea, era como súper... No había coche tampoco. No había coche, no había coches ni casa. Ese era el comodín, tío. Nos tirábamos en las cazadoras a hacerlo y de repente vimos que a la perra se ponía a ladrar. Y yo me acuerdo que miré la mirada de la perra y miraba hacia allá, entonces... Y estaba el guardia forestal así con la forma. Miré en dirección, miré en dirección de la mirada de la perra y de repente había un viejo que se había parado con la bici. ¿De plan? Claro, realmente el viejo a lo mejor paró porque... Claro, ¿qué está pasando aquí? La imagen es un poco turbia porque era en plan... Sí, parece... Una agresión parecía. Pero entonces yo me incorporé así y vio que la chica se la pone vergüenza, ¿no? Mi expareja. Y el otro vio que son dos chavales aquí experimentando, ¿no? Exacto. Y se fueron. Y bueno, nos vestimos y bueno, ya nos fuimos. Todos rojos son rojos. Pero esa fue... Bueno, esa vez y luego la hermana pequeña de... Joder, también la misma pareja, ¿eh? Con esa me pillaron dos cosas. Joder, ahí estaba aprendiendo. Pero porque nos gustaba tanto, le cogimos tanto gusto, tío. Es que a los 16 años eso fue como un descubrimiento. Era exagerado, tío. Y como no teníamos sitios para desfogar todas esas ganas, tío, lo hacíamos, nos la jugábamos mucho. Es que no quedaba otra. Y nos pilló la hermana pequeña también, que le tuvimos que explicar que no, le contamos una milonga de común. Además, me acuerdo que me... Pero era muy pequeña, tío. No tanto. Era pequeña, pero... ¿Para entender lo que estaba pasando? Sí, claro. Lo que pasa es que me pilló en plan... Si quieres, soy espíritu. Vale, vale. Me pilló en plan que la otra se había quitado la parte de abajo y yo estaba un poco calentando. Estabas ahí con la mirada del cocodrilo, ¿no? Yo estaba un poco ahí abajo, pues un poquito haciendo ahí trabajos. Quizá fuese menos violento que yo te hubiera visto. Estaba buceando. La mirada del cocodrilo. Entonces, cuando ella llegó, como no era algo de... Que eso te dice que no es tan violento, como está empujando, ¿sabes? No, entonces yo me quité y ella se quedó en plan de... Tata, ¿qué estabais haciendo? Y ella dijo, no, me está mirando aquí un moratón. ¿Sabes? Le contaba una historia rara. Y me acuerdo que la niña, cara, la quiero un montón, que claro, se hizo mayor y tal. Claro. Que es como una hermana pequeña para mí. Me acuerdo que en aquel momento dijo, se lo voy a decir a papá y a mamá. Muy cool. Hostia. Se me cayó ahí el... Me he visto rápido. Se me cayó el mundo intentando convencerla que no, que no sé qué, que no sé cuál, que no estábamos haciendo nada, que no sé qué. En verdad no estaba haciendo nada malo, pero es que ya no lo entendía. Claro, no estaba haciendo nada malo, pero claro, era muy pequeña. Igual tenía la niña nueve años. Sí que era pegué. Me he imaginado que era más mayor cuando... Nueve, diez años. Y la hermana, pues como yo, sí, era así. Vaya tela. Sí, sí, sí. Te voy a hacer la última pregunta ya de todas. No le caña. Porque tú has hecho cardio, has corrido, has montado bici, has patinado. Yo estaba en el ejército, tío. Alguna vez... Tenía diez kilómetros al día. Alguna vez has hecho esto de sonarte así, las narices, y el mocaco no ha ido al suelo, sino que es directamente a tu ropa, a tu cara. A mí montando en bici me ha pasado también a menudo. No pasa. Yo pasas cosas, soy muy... O de hacer así, se te queda, hago así y lo lanzo. Así y para afuera. A ver, vamos a ver, hay que ser naturales, tío. A mí me pasa montando en bici a veces en mitad del tráfico, ¿sabes? Que bajes que no puedes respirar, hecha así, y no ha habido suerte. Yo para esas cosas... Y siento como se me clava en la mirada. Yo para esas cosas, tío, o a veces también, ¿no? Socialmente lo de no te saques un moco. Mira, yo sí tengo un moco que me está... Si tengo un mejillo ahí... No tengo un cleaner, si tengo un moco aquí, que me está permitiendo... Que no me permite respirar bien, así me lo saco. Hombre, concretamente. Intento que no me vean, pero si me ven... A ver, prefiero respirar bien a que... Júzgame, tío. Exactamente. Prefiero respirar bien, ¿sabes? Que tengo una edad y ya me da exactamente igual. Exactamente. Espero que hayas estado muy cómodo, tío, en mi primera conversación. En mi podcast. En tu podcast, mi podcast. Y muchísimas gracias, tío. Nada, vamos a ver si terminamos de disfrutar del rinde. Repitiremos. Ya que está todo... Y la próxima vez será con mi material. Que, bueno, ha utilizado parcialmente mi material. Los micros sí que son del podcast, pero las cámaras las que utiliza las suyas. Porque nos falta un realizador. Sí. Entonces, bueno. La próxima vez que vuelvas esto estará todo lleno de... Sí, me gustaría decorarlo con cositas así un poco de... Pues muy clásicas o tipo de emblemáticas. De Choache, de Predator, de Estalones... De la buena época, tío. Es que al final es todo un poco lo que viví yo de chaval, ¿no? Esto es esencia, al final. Tienes que tener algo de Zelda, ¿eh? También, también. De lo Karina. De momento la gente estará viendo en tu plano un arcade de Street Fighter 2, que fue un juego que, bueno, yo pensaba que era Ryu de pequeño, ¿no? Yo pensaba que era Link de pequeño. Yo crecí mucho con Zelda, tío. Claro. Es que a mí el Zelda me vino más tarde, tío. A mí el Zelda me vino con... A mí con 8. A mí me vino el Ocarina of Time, que ya me vino con 13 años. A mí con... Yo es que empecé con el Ocarina, tío. Es que los Link to the Past y todos estos celdas... Yo empecé con el Ocarina también. Luego con el Mayoras. Vale. Y me... Amos, yo me pilló... Amos, yo tenía la edad que tiene Link en el juego. Entonces yo era como... ¡Quiero ser él! ¡Quiero ser él! ¡Que me voy a ir con una espada de madera al campo ahí a matar bichos! Literalmente soy yo, el héroe del tiempo. Bueno, pero yo era gordo y él era guapo y rubio, ¿sabes? Sí, eras gordo de pequeño. Yo de pequeño era gordo, obeso. Hostia, qué curioso. No mórbido, pero tenía obesidad y me apuntaron a la oración porque el médico le dijo a mis padres pones a estos niños a entrenar a correr porque esto no es sano. ¡Qué curioso, tío! Pero ahora mira que bueno estoy, chaval de mayor. Ahora estás desgrasado, ¿eh? Ahí con una besa, a tope. Ahí voy, ahí voy. Pues así es, muchísimas gracias, tío. Espero verte... Que te vaya muy bien en tu podcast. Lo irás viendo. Bueno... ¿Digo el nombre o nos lo reservamos? No, porque todavía no está decidido al 100%. Así que todavía no. Bueno, entonces háblalo tú a ver. Pero de todas formas lo irás viendo porque cualquier cosa que me pase, videollamada... Ale, es que la cámara está... Pasado mañana, oye, que el HDMI no lo pilla. Así que no te preocupes que tú estabas al tanto de todo, que serás como el técnico en la sombra. Estupendo, pues nada. Muchas gracias por invitarme y espero que a la gente le guste. ¡Chau! ¡Chau, chicos! ¡Chau!